¿Qué se requiere para consolidar nuestra organización y con ella avanzar en mejores y mayores resultados, pero sobre todo para afianzar nuestra identidad regional? Una política de estado fundamental, clara y definida, no a corto plazo, una política que contemple a los muchachos en las escuelas, a los jóvenes en la universidad, que el deporte se constituya no solamente en mostrar resultados, sino en actitud ante la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nací sobre una montaña. Mi dulce madre me cuenta que el sol alumbró mi cuna sobre una pelada sierra. Amo al sol porque anda libre sobre la azulada esfera. Al huracán porque silba con libertad en las selvas. Paisas, memoria de un pueblo, esculcando en los vericuetos de la racionalidad y el pensamiento, en la religiosidad y la política, en el arte y la cultura, en el pensar, el hacer y el decir del maicero, en sus manifestaciones deportivas, en sus historias truculentas o en sus ternuras de amores, en sus horizontes, sus mirlas o sinzontes, para descubrir las intenciones de sus trinos. Paisas, memoria de un pueblo, busca ahora, como tantas veces ha buscado y conseguido el antioqueño, indagar en el arte y la cultura popular de los habitantes de la montaña, abuelo de cóndor. Las hojas de mis selvas son amarillas, dijo el bate Epifanio Mejía desde Yarumal, y el cóndor, desde la altura, mira el verde-amarillo tapete que oculta, pero a la vez revela, el construirse minucioso de la cultura popular antioqueña. Pero, ¿esta cultura tan particular, de dónde vino? De muchas partes, de múltiples latitudes, de lejanías y similitudes, de manos y mentes de tantas culturas arrastreadas por estudios sociológicos como los del Dr. Luis López de Mesa, de otras y otros, o consignados en libros sencillos que los creadores de antes y de ahora producen de múltiples maneras. Cuando hablamos de cultura popular, nos adentramos en las procedencias mismas del arte y la cultura de todos los pueblos. Cuando hablamos de arte y cultura popular, tomamos en nuestras manos la antorcha del transcurrir humano, y con su luz resplandeciente, iluminamos la larga noche que conduce a los hombres y mujeres desde el delirante reino de la necesidad hasta el espacio del disfrute de la libertad. Pero, ¿cuáles son los orígenes de la cultura popular antioqueña? La cultura folclórica de Antioquia tiene tres fuentes. Una fuente india, una fuente africana y una fuente mediterránea iberoamericana. Esas tres fuentes saturan la vida práctica y psíquica del pueblo antioqueño de diversas formas y en diversas configuraciones. Una de las configuraciones más antiguas es la de la mitología indígena. Al decir mitología, queremos expresar el pensamiento filosófico e ideológico del pueblo indio. Y ahí hay una relación con las antiguas culturas maestras de la cultura antioqueña. Las antiguas culturas maestras de la cultura antioqueña son la judía y la árabe. El juego de los gallos es un juego traído de los árabes. Y las costumbres del azar y el destino, porque en la cultura folclórica el pueblo es destinista. El pueblo cree que tiene marcado su destino. Y no sé si eso ha sido posible para que los racionalistas aprovechen la incertidumbre de los pueblos. El bambuco nuestro está muy influenciado del ritmo africano, 100%. Y también es indígena el bambuco, y también es español. Por eso muchos estudiosos dicen que el bambuco es triétnico. O sea, indio, español y africano. No solamente el bambuco, pues la guabina, la cumbia. Pueblos de tantas latitudes han puesto su grano de arena en la construcción de la epopeya de los pueblos. Y Antioquia, cuna y hogar de seres laboriosos, esquina de América Latina, cantera de pensares y sentires, de cantares y decires, de avances y retrocesos, de atávicos enlaces y confusas mezclas, ha mantenido el corazón abierto como el surco, la mente colectiva fresca como el agua cristalina de sus quebradas, la inventiva a la vuelta del camino como el maíz ancestral, para recibir y transformar, para devolver y tornar en espiral creciente, al margen de los marginamientos seculares, el patrimonio de la humanidad. Se oye en la noche un cantar, en el remanso del río de un boga que sin llorar abandonó el platanal, su mujer y su bohío. Porque la palabra es pilar de su vida cotidiana, y el conversar, y el opinar, y el criticar, y el jugar con los giros y las búsquedas, son el pan diario de cada día. Se fueron Cosiaca, Pedro Rimales y Quevedo. Les voy a contar un poco de quién era Pedro Rimales. Pedro Rimales es una leyenda española, que en unas partes se llama Pedro Urdemales, en otras de Malas, pero como los montañeros antioqueños, decimos, lo pusimos Pedro Rimales, también que tuvo muchas historias, al igual que José Ramón García. Quevedo fue otro personaje de esta Antioquia grande, y una vez se fueron los tres a recorrer, y llegando por allí a una finca, va diciendo Cosiaca, hagamos una cosa, hombre, vamos a arrear ese ganado. ¿Para qué, hombre? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a arrearlo, hombre, vamos a arrearlo. Y llegaron y empezaron a arrear todo el ganado. Y cuando llegaron a la casa, ahí mismo Cosiaca tocó la puerta. Buenos días, buenas noches, señor, ¿cómo le ha ido? Ah, buenas tardes, vecinos, ¿en qué puedo colaborarle? No, es que la cosa es muy sencilla, hombre, ve, que venimos con todo ese ganado para venderlo mañana en la feria. Y necesitamos donde que se quede, y para que nos hagan alguna comidita, que aunque sea con alguna vaca de esa le pagamos. Oiga, y el rico que oyó eso, y ahí mismo se le alumbraron los ojos. Ah, bueno, que amanezca el ganado ahí. Y sí, señores, les arreglaron cuatro pollos. Uno para que comieran ahí, y otro dos para que llevaran. Al otro día se levantaron muy temprano y se fueron. Y cuando la mujer del rico se despertó, y le va diciendo, hombre, ve a mi hijo, esa gente se fue sin pagar. ¿Cómo hacen? Y el ganado. Y el ganado, fueron a ver, y ahí estaba, pero el ganado de ellos. En el siglo antepasado, se puso de moda recoger los cuentos que contaban las viejas aquí en el Fogón. Y los recogían, y generalmente los reescribían en forma culta. Y así surgieron muchos grandes escritores, recogiendo ese folclore y convirtiéndolo en una obra literaria. Pero eso después, surgió la rebelión contra eso, y decían, no, lo que cuenta el campesino y el analfabeto, eso es sagrado. Eso no se puede retocar ni reescribirlo elegantemente, sino lo más parecido posible a como usted lo escuchó. Entonces, después de los cuentos y las leyendas y todo, se empezaron a recoger también adivinanzas, exageraciones, dichos. Había por allá cerquita un campesino que era un cuentero neto, contaba delicioso. Entonces, mi papá lo llevaba a la finca, allá se estaba unos días con nosotros, en el día le ayudaba a mi mamá en el jardín, a mi papá en la cementera, nos hacía los mandados al pueblo. Y por la noche, todos los de las fincas vecinas y nosotros, nos hacíamos en el corredor de la casa, alrededor de Andresito, que se llamaba El Cuentero. Parece el currugutú, pero eran unas viejas vagabundas, mantienen desocupadas las brujas. Y él nos contaba los cuentos del tío Conejo. Y entonces Andresito actuaba, y el tío Conejo se desmayaba del susto y temblaba, y Andresito se tiraba al suelo y le temblaban los pies y las manos. Y eso para nosotros era una fantasía, ver a Andresito contar los cuentos. En el Testamento del Paisa, don Agustín Jaramillo Londoño, recuperó personajes inolvidables de la tradición oral antioqueña. Como el tío Conejo, Pedro Rimales, Cosiacas, el niño José Julián, el Moan, el Ojarasquín del Monte, los Meneces, los Rescoldados, el Patón o el Patas, también reyes y reinas de antiguas leyendas. Santa Marínca, Santa Maranca. Vengo de Venezuela y voy para Panamá. Mi especialidad es transmitir el pensamiento a corta y a larga distancia. Se toma, se coge, se agarra el hilo pavilo y laza, se mete, introduce, traspasa por el agujero hueco o vendiga. Esto es para que me oiga todo descachalandrado médico, ingeniero. Allá el del sombrerito blanco me entendió, me comprendió y se dio cuenta. Las mujeres para la casa, las culebras para el monte, porque los que llevan leña del árbol que está caído, los unos del lado seco y otros del lado podrido. Hijo de bruja, nieto hechicera, heterosulfúrico, heterogéneo y he terminado. Félix Corrales, era uno de los contrabondistas geniales. Que los contrabandistas de tabaco y aguardiente fueron los que le dieron esa universalidad a los mitos de Antioquia, que son los mismos de Nueva Zelanda, de cualquier parte del mundo. Pero aquí les dieron vida para poder encerrar a la gente a medianoche cuando pasaban con el espanto y el contrabando ahí. Por ahí recuerdo una copla de Félix Corrales que dice, cada que fumo respiro por los labios de mi herida, pues sé que me estoy fumando mi libertad y mi vida. Y la dobleteada, Pedro, ¿quién la inventó? La dobleteada, que la vamos a hacer enseguida, la inventó el del señor Iván Guerra, el caporal, que oyendo una octavilla de Rodrigo Correa Palacio dijo, esto es una forma de trabajo. Y luego la montó con Milagros Medina, el probador indiano. Parece la dobleteada, es una forma muy fina, porque creo que la inventó ese tal señor Medina, ese tal menor Medina, que tenía su razón, porque él organizó el tono, pero gritó con su acordeón. La inventó fue Iván Guerra, y Medina lo secundó, no sé si le puso el ritmo, pero algo se improvisó, y surgió la dobleteada, de manera repentina, con el viejo caporal y con Milagros Medina. Entonces miren cómo en el folclor se reúne el léxico, las trovas, los cuentos, las narraciones, las novelas, los dichos, las sentencias, los refranes, las canciones, toda la gama del pensamiento y de la acción de un pueblo. Hay países que son muy ricos en folclore, y países que son muy pobres en folclore. En algunas partes la gente le gusta más y lo cultiva más, y lo escuchan y lo cuentan a los hijos y a los nietos, y entonces así como me contaban, cuando estaba chiquito yo le quiero contar a mis hijos, y el día de mañana a mis hijos le van a contar a sus hijos. La historia del arte popular en Antioquia es rica en creaciones y conceptualizaciones. Los hacedores de arte y cultura, a pesar de los dogmas tradicionales, a pesar del conservadurismo transmitido por generaciones, o quizás por ello mismo, a contracorriente de encasillamientos y lineamientos, en contravía de aculturaciones por decreto, o por moda o por importación, tienen la certeza de que otra Antioquia es posible. La cultura es un elemento fundamental desde un espectro mucho más amplio que engloba todos los elementos que tienen que ver con el quehacer de cualquier sociedad, de cualquier ser humano. Y dentro de ese espectro amplio que tiene que ver con la cultura, pues el arte es una parte fundamental, a través de la cual la cultura se expresa, la cultura se expresa a través de cualquiera de las expresiones artísticas que concluyen en ese concepto general de cultura. Generalmente, cuando hablamos del arte popular en nuestro medio, es el que han creado las gentes que no van justamente a la academia, sino que se han ido construyendo ellos mismos, cosa muy valiosa, porque eso sí implica ya que se está pensando en un arte muy nuestro, muy representativo, que puede viajar a cualquier parte del mundo y será siempre, tendrá la impronta de este medio, de este lugar. Y por lo tanto, será un arte muy bello. Yo creo en el futuro de nuestra cultura. El arte de todas maneras ha sido un testimonio que algunos soñadores de todas las épocas y de todos los lugares de la tierra hemos dejado porque me incluyo en ello perteneciendo a este territorio y a esta época. El arte siempre ha estado al servicio de unas causas. El hombre empezó a pensar y a utilizar el arte verdaderamente, personalmente, como expresión de su propio dolor, de su propio amor, de su propio amor a la tierra. Hay un estigma de que es popular y todo lo que es popular es malo. Hay cosas muy buenas. Entonces yo creo que hay un problema de lenguaje, hay un problema es de información, hay un problema es de gramática. Cuando uno habla de popular, la gente piensa que es populacho y gente que trabaja el arte popular y han representado a Colombia y la ciudad las veces que quieran, lo que no han hecho los otros. El niño en la escuela del campo o del barrio, el joven en su colegio de múltiples posibilidades o en su taller de máquinas y ensueños, el adulto paciente y diligente en la construcción diaria de la civilidad, el campesino amable o el citadino emprendedor, el labriego de escaso conocimiento en la academia pero cuajado de saber popular. El estudiante o los profesionales ricos en el dominio del conocimiento científico, pero desconocedores de la sabiduría sencilla que dan los diálogos de las flores del campo o el susurro del agua. Todos ellos aman a la cultura como fuente de vida, se gratifican con el arte y disfrutan de sus dones. Yo reivindico como lo esencial en la cultura popular es el desarrollo, en su máxima expresión, de la intuición. Es la intuición como la que salva toda esa cultura popular, la hace crecer y yo no sé por qué a veces subvaloran o miran como de mala calidad la cultura popular cuando yo pienso que de ahí nació todo el desarrollo y toda la vida del ser humano. Por ejemplo, exigirle a un campesino o a una persona que no tiene ese grado de ilustración académica que se comporte o que diga o que haga como lo está haciendo el otro es una locura, es un irrespeto. Y frente al saber práctico, muchas veces ese saber científico queda corto. A veces me dicen que yo reniego o que no me gusta la ciencia. Digo yo, es que es tan científico lo uno como lo otro, que son grados de desarrollo, maneras diferentes de ver el mundo. La cultura es la parte de expresión de la persona en cuanto a su manifestación religiosa, filosófica, amorosa, la forma de expresar el amor, la alegría y la tristeza, como la composición musical, por ejemplo. Se encierra dentro del arte y vemos que las personas, muchas se han inmortalizado por sus composiciones. Otros que componen y nunca nadie conoce, pero expresan en esa escritura todo su sentimiento y todo su amor. Así es solamente para cantarle a su ser querido una noche de luna en una ventana, hablando románticamente. O si lo expresan en una escritura, dándole una nota de amor con un niño que le da una moneda para que se la lleve a la novia de escondidas. Me gusta aterrizar en la experiencia que se vive con la gente. Cómo se comparte con las experiencias de los que hacen cultura desde las dificultades, desde las posibilidades truncas, desde las propuestas que no les llegan a llenar la expectativa a los que quieren mostrar lo que saben y que desde muchos campos se les niega. Entonces, más bien es hablar de las representaciones en las que nos ha permitido funcionar en los espacios donde hay alguna alternativa para trabajar con la gente partiendo de sus necesidades, de sus dificultades y cómo la creatividad los empodera del sueño. El concepto mismo de cultura popular es un concepto que no es patrimonio ni de los artistas ni de una clase social, sino que la cultura popular se vuelve patrimonio de la humanidad en el sentido en que se colectiviza, en que son valores, creencias, comportamientos, aptitudes, anhelos preservados de manera colectiva. La gente se junta alrededor de la danza, alrededor del canto, alrededor de la religión, alrededor de la música, alrededor del alimento, por ejemplo, de la parte gastronómica, o como un sitio se va volviendo cotidiano para un colectivo sin que haya necesidad de hacer una asamblea que lo determine. de la necesidad de defender, de la necesidad de proyectar, de enseñar. No escatima el antioqueño esfuerzos para practicar sus pasiones por el arte y la vida, para gratificarse con el uso de la libre expresión, o la bella canción, o la pintura, o el cine, o la poética, en su multivariedad, o el teatro multiforme, o el caudal de la música corriente, o la corriente creciente musical, o el transcurrir del artesano con su mano, o el de la costurera y el vestido para la fiesta, el carnaval y el desfile, o la rumba en el carro de escalera, o la pintura hermosa en las cerámicas, o la talla en pequeño, o en escultura efímera o eterna. Paisa es toda una cultura que reúne elementos tan fundamentales como la danza, como la trova, como la forma de vestir, como el maíz. Fue radicado en Antioquia de manera tal que se convirtió en uno de los productos bases de la alimentación de este pueblo. Y eso precisamente es lo que nos valió el nombre de cultura maicera. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces miren cómo en el folclore se reúne el léxico, las trovas, los cuentos, las narraciones, las novelas, los dichos, las sentencias, los refranes, las canciones, toda la gama del pensamiento y de la acción de un pueblo. Hay países que son muy ricos en folclore y países que son muy pobres en folclore. En algunas partes la gente le gusta más y lo cultiva más y lo escuchan y lo cuentan a los hijos y a los nietos y entonces así como me contaban a mí cuando estaba chiquito yo le quiero contar a mis hijos y el día de mañana a mis hijos le van a contar a sus hijos. ¡Gracias! 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 El folclore es lo que sabe, piensa y dice un pueblo, un pueblo integrado en cuanto a una zona geográfica determinada. y su folclor, que es la producción espiritual y material de bienes para resolver sus necesidades físicas y espirituales. Porque en la cultura folclórica no hay un dominio solo de la naturaleza, sino una comprensión de la naturaleza. Un campesino se integra totalmente a su medio. Un ribereño se integra totalmente a su río. Un selvático se integra totalmente a su medio. Antioquia tiene unas fronteras marcadas en torno a su cultura popular. ¿Por qué? Porque Antioquia tiene todos los climas. Antioquia tiene desde el clima más cálido hasta los climas más fríos. Entonces, no podemos pedirle a quien vive a orillas del mar, en el caso de Turbo, que obviamente obedece a una cultura en donde los turbeños, siendo paisas, siendo antioqueños, aprendieron unos ritmos, traídos de otras culturas, desde otras lejaninas. Entonces, nosotros no podemos ir a exigirle a los habitantes de Urabá que hagan las danzas que hacemos en la región fría que tiene el departamento de Antioquia. Entonces, podríamos pensar que el clima es una delimitación importante para las manifestaciones folclóricas. La variedad de manifestaciones de la cultura popular en Antioquia responde a la diversidad misma que existe en el departamento. La geografía y el clima de cada región, el origen étnico y las migraciones, la cotidianidad y la historia de sus habitantes. Los oficios, las creencias y las costumbres se expresan de múltiples maneras. Paisa es toda una cultura que reúne elementos tan fundamentales como la danza, como la trova, como la forma de vestir, como el maíz. El maíz fue radicado en Antioquia de manera tal que se comió en uno de los productos bases de la alimentación de este pueblo. Y eso precisamente es lo que nos valió el nombre de cultura maicera. El folclore es la base del conocimiento genuino en todos los países del mundo. La famosa música clásica o música académica de Mozart, de Beethoven, de Schubert. Esa grande música obedece a músicas populares mejoradas con la inteligencia de los mismos pueblos que lo crearon. Pero nosotros creemos que los pasillos, los bambucos, las cumbias, los merengues y los vallenatos son idioteces de gente boba que no tiene más que hacer. Bueno, el tipo le puede tocar también como lea, porque la diferencia es que uno puede puntear lo mismo, pero la diferencia es que esto, que uno aquí en la lea recoge aquí todos los tonos, aquí es un tico y toca aquí, aquí tiene que regaite. El tiple no puede faltar, el tiple sandunguero, el tiple vagabundo, el tiple nochesniego, el tiple para la serenata, el tiple para el vagabundeo por la fonda, las reuniones de las fondas campesinas, de las fondas madres, de las fondas posadas, los entriagos y los cuentos de la riería en los sitios de las veredas, en las localidades de las veredas, la profundidad de los caminos, el ahogamiento de las turegas, de los arrieros, pasando los lodazales. Porque ahora ya no son tan folclóricos los poetas, los escritores. Yo creo que hasta el maestro, el compositor de, ¿cómo se llama? El poeta Jorge Robredo Ortiz, que escribió cosas muy hermosas y que escribía también que soy antioqueño visto de alpargatas, carriel de nutria y ruana montañera. Ya no escriben eso. A mí me encanta toda la música, pero cuando tienes que ponerte aquí todo el alma y todo el corazón y todo el sentimiento. Y llueve tanto, ven a mi lado me dijiste, hoy tu palabra es como un manto, un manto grato de amistad, tu copa es esta y la llenaste. Eso se llama por la vuelta. Hemos descuidado enormemente como la comprensión, la valoración y el estímulo de música que sigue viva. Lo interesante de esta música es que le sirve a las comunidades para subsanar necesidades en términos de salud, en términos de comunicación y de encuentro, en términos de fe, de religiosidad, para expresar cómo entienden ellos ese abrazo amoroso de hombres y mujeres con su medio ambiente, con el río, con la montaña. Bueno, la danza paisa tiene unas características muy especiales por su movimiento, por la forma de vestirse el paisa y dentro de esto se han ido impulsando muchas danzas, aunque muchas de ellas se han desaparecido. Yo diría que el baile que más identifica la cultura paisa o el comportamiento del antioqueño son las vueltas. Las vueltas es una especie de bambuco a lo paisa que plantea una temática amorosa de conquista como lo es el bambuco, pero con unos contenidos un poco erócticos, donde el hombre pues siempre es ese deseo de encontrar aventura amorosa y esto tiene que ver con los arrieros paisas que llegaban a las fondas y ahí pues siempre buscaban la aventura amorosa. Se presentan simbolismos como el carriel, el poncho o la ruana, el machete o también diríamos el tapapinche o paruma que tenían los arrieros, también la mulera que son muy propios pues en cuanto al hombre y la mujer con su traje de chapolera que tiene mucha afluencia hispánica tanto en su colorido, en sus estampados y en su manera de ser construido. También tocaba de Usaina, eso con eso hacemos los bailes de la lira y después yo comenzaba la lira, que eran de esos bailes apartadas la gente, las parejas se apartaban como ahora que son pegadas, apartaditas las parejas y por turno y por turno, bueno ya le toca a usted venga a ver, era por turno no era como ahora que es el que agarra, era por turno, bailaban esto. Y los campesinos cuando tienen problemas ellos inventan una danza que se llama Bunde, el Bunde es un novenario que hacen los campesinos en las veredas, Tonusco arriba, Tonusco abajo, Giraldo, Santa Fe, por tiempo del Corpus Christi, por tiempo de la fiesta del campesino, por tiempo de alegrías o por tiempo de reuniones, se reúnen en grupos de 10 o 12 vestidos como matachines o vestidos de alegría. El repertorio coreográfico de Antioquia es bastante amplio, muchas de ellas pues ya han desaparecido, solamente quedan en la memoria. Identidad de algún modo, es el pasillo fiestero. Y dentro de ellas tenemos el pasillo que tiene muchas formas de hacerse. Entonces Santa Fe de Antioquia, en una hacienda que tenía la familia blanca, la familia hispana, la familia española, Obregón, ahí se reunían los mulatos, los mestizos y hacían la candanga de Obregón. Toda una fiesta, toda una alegría, toda una danza, o era una fiesta en donde ellos imitaban las danzas que los españoles habían traído y las danzas que ellos inventaban, que ellos transformaban con la capacidad creativa que tiene todo ser humano y que tiene toda comunidad. Entre Zaragoza y Segovia nació el Mapalé, una danza que se fue por el río Nechi para abajo, donde se mezcló con manifestaciones religiosas, traídas por los españoles para someter a los africanos. En Zaragoza, desde hace siglos, se celebran las fiestas del Santo Cristo, procesiones y carnaval, lo pagano y lo religioso, el mestizaje de la cultura. Entonces cada año, en el mes de septiembre, los zaragozanos gozan, no solamente con Sara, sino que gozan también con su Cristo, le rezan, le cantan, hacen un juego de matachines, muñecos grandes, cabezones, los famosos cabezones así como los de las Españas. Están también los cuenteros, que narran las historias de la Patazola, de la Madremonte, de los Jarasquín del Monte, del minero que no regresó, de las mujeres que tragan varones. Hay una tradición demasiado rica. Están los cuentos de la minería, están los cuentos telarrería, están los chascarrillos, los dichos, los chismes, los chistes. La vida es un cuento, es un cuento largo, es un cuento corto y la oraduría entre nosotros es famosa porque es el hilo sutil de la inteligencia para unir, desunir, entregar, conformar, converger a la gente, relacionarla, quebrarla, molestarla, fastidiarla. Ahí se urden todas las cosas. Un arriero que es un gran conversador y un gran cuentero, él tiene toda la formación que desde niño era ayudante del arriero y caminó todas las fondas y todas las montañas. Esa fue su escuela, esa fue su escuela, con unas pepas de ojos bien abiertas, con unos oídos como parabólicas, aprendiéndose las historias a medida que aprendía la cura de la mula y todas estas cosas. Ante todo la cuentería nació en la familia, cuando nuestros abuelos contaban alrededor del comedor las historias que les ocurría a diario o las leyendas para educar a través de esos cuentos a sus hijos. Una forma de irles metiendo la tradición popular. En el punto donde se unen el lenguaje popular y la imaginación, aquí están los mitos. Los campesinos en su ardentía de la deforestación encontraban que la misma naturaleza creaba trasgos, fantasmas y configuraciones que defendían la naturaleza. Figuraciones anímicas del inconsciente de los pueblos. En el mismo inconsciente de nuestro pueblo antioqueño, están esas configuraciones de la defensa ecológica de la tierra. Así surgen mitos como la madre selva o madre monte. Si era en el agua, madre de agua o la moana. El hojarasquín del monte es una transfiguración de hierbas y de vejucos que les impide a los cazadores y a los perros que logren cazar los animales. Los mitos enseñan que hay que cuidar la naturaleza. En el lenguaje de los mitos, las comunidades y los relatores o cuenteros, ellos unen la imaginación con el entorno ecológico del ambiente donde están. A veces se transfieren las codicias y las pasiones naturales del ser humano a la narración. Tal es el caso, por ejemplo, del patetarro. El patetarro representa campesinos que han sufrido mucho en el trabajo de la deforestación. Algunos de esos cuentos yo ya los tengo escritos. Por ejemplo, el de la madre monte a mí me parecía muy hermoso que ella nos contaba, siendo ella muy niña, que se apareció la madre monte. Vino un día en que ella estaba sola, no estaba el papá, no estaba la mamá, estaba ella con los hermanitos, cerraron la puerta porque los animales se asustaron mucho y corrieron y se escondieron. Cuando vino la mamá, ya le contó y la mamá como que no le creyó mucho. Entonces el papá sí se fue a que le mostrara por dónde se había metido la madre monte y llegó hacia un lugarcito dentro del monte y había como mucha hojarasca. Y ella se paró ahí a decir que la madre monte se había parado ahí y el abuelo se acercó y lo que estaba ahí en los pies de ella descalza era brotando una fuente. Entonces era la explicación de que fue la madre monte la que hizo nacer esa fuente ahí. La patasola es un mito que tiene aspecto de mujer y tiene patas como de tigre. Habita en los montes donde a veces sale para robar niños. Que roba a los niños y los lleva y los sube por allá unos peñascos, ya los deja a que se mueran de hambre y de sed. También coge a los adultos y los aprisionan y luego se ponen a hacer caricias eróticas para debilitarlos. Recuerdo a unos compañeros de la escuela que fueron a burlarse de un campesino que manejaba la brujería campesina y por la noche no pudieron dormir porque en la casa donde se alojaron la destejaron, oían risas tremendas, oían voces de noche en las horas de amanecer y no pudieron dormir. Amanecieron en el suelo. De todas maneras, memoria a los campesinos de Peque y de Ituango, que por la memoria ancestral y por el inconsciente colectivo tienen la capacidad de convertirse en águilas, en osos, en serpientes o en jaguares, que son los espíritus de la naturaleza tropical. En cuanto a las brujas, que las hay, las hay, dice el dicho popular. Y las brujas son generalmente mujeres muy sensibles, que han sufrido demasiado, que conocen muy bien las caídas humanas y que conocen muy bien la vida de una comunidad determinada y pueden profetizar, pueden pronosticar determinadas cosas. Además, valiéndose de conjuros, valiéndose de oraciones y valiéndose de patrañas, embaucan a la gente ingenua que siempre la hay. En la época en que yo recogía los pueblos folclore, me hablaban de una señora que sospechaban que era bruja. Y un día, vieron que se habían encerrado en el cuarto, pues fueron a abrir con el mañuelito la puerta y estaba trancada. Hicieron su modo y su maña hasta que abrieron la puerta y entraron y la encontraron como muerta, acostada en la cama. Como muerta. Y cuando despertó, la bruja se llevó el susto más grande de ver que estaban estas varias personas y que habían notado que ya se había ido el espíritu y había vuelto al cuerpo que ya había abandonado. Aquí la bruja vuela, pero no necesita escoba, sino que se unta una cosa especial en los sobacos y se sube a una barranquita o a un árbol o a una azotea y se tira. Y dice, no creo en Dios ni en Santa María. Y se tira y sale volando de noche para que nadie la vea. En la sorprendente riqueza de nuestra tradición oral también habitan los duendes. Los campesinos dicen que es el macho de la bruja. Algunos estudiosos opinan que es un alma caída del cielo y que entonces la mejor forma para desterrar un duende que esté molestando en la casa es poner un tiple, porque cuando él ve el tiple se acuerda de las músicas del cielo, se pone muy triste y se va. Las casas hacen desastres sobre todo los duendes, más que las brujas. Cogen, por ejemplo, la comida y le echan piedritas o revuelven la sal con el azúcar o siente usted que se quebró la vajilla y va a la cocina y resulta que ahí está la vajilla. Pasan cosas así muy raras, molestan a la gente. Por ejemplo, el doctor rezando el breviario, entonces venía y le soltaba los cordones de los zapatos y él se volvió y se amarraba y seguía el rezado y volvió y le soltaba. En las noches, al pie del fogón, toda la familia se deleitaba escuchando a los viejos contar las historias de estos simpáticos e inteligentes personajes. Las aventuras de Pedro Rimales, Cosiacas o El Tío Conejo divertían a las gentes de esta remota provincia. Les voy a contar un poco de quién era Pedro Rimales. Pedro Rimales es una leyenda española que en unas partes se llama Pedro Urdemales, en otra de Malas, pero como los montañeros antioqueños, decimos, lo pusimos Pedro Rimales. El Pedro Rimales, paisa, es igual al de todos los dos países, pero donde más historias de él y más entera está la vida de él, por así decirlo, es en Antioquia. La cantidad de cuentos de Pedro Rimales que hay en el testamento no los tiene ningún país de América. No era ladrón, pero sí vivía aventuras muy simpáticas, muy racionas, que la licencia de él era que hacía todo mal hecho, lo que le mandaban a hacer, pero de intento, como por vengarse de la persona, como por vengarse del patrón que le había encargado. Entonces le decían, por ejemplo, vea, coja la rosita y entonces se iba y arrancaba todo el maíz. Todo lo que hacía era una travesura. Entonces la gente resentida con los patrones gozaban horriblemente viendo esto, porque era una venganza, hacía una protesta social, una queja. Pero los niños se divierten mucho viendo las llanuras que hacen. Desaltó un pañuelo que lleva aquí en el cuello y cogió el pañuelo, se quitó el sombrero de la cabecita y llegó el trazo y lo tapó ahí y empezó a sostenerlo, empezó a sostenerlo ahí. Un poquito apajadito, porque este pajarito pasó mucho trabajo para cogerlo y este pajarito vale mucha plata. Yo voy por la jaula, yo no se lo demoro, hombre. No me lo demora. No, es que ese pájaro es hermosísimo, hombre. Tranquilo, vea, póngale la mano encima, no me lo vayas a dejar volar. Escapó el sombrero ahí poco a poquito y fue metiendo la mano, y fue metiendo la mano, y fue metiendo la mano y fue acá el pajarito a lo que metió la mano, encontró una cosa mala, no le gustó y ahí me hizo sacó la mano. El tío conejo paisa que en el fondo es un hombre y no un animal. El tío conejo paisa, las características están en el mismo cuento, en el mismo cuento están. Dios le dice al conejo, si quiere que lo haga más grande, como usted me lo está pidiendo, consígase los dientes del caimán, las lágrimas del tigre y las abejas. Entonces, él se va y los consigue. Si era tan difícil, ¿por qué los consiguió tan rápidamente y se los llevó a mí? Aquí están, le trajo los cuatro o cinco calabacitos con todos los encargos de mi Dios. Estaba demostrando que no había tal que todos los animales abusaran de él, porque él era más avispado que todos los animales. Y que es mucho más importante ser uno avispado que tener mucha fuerza. El tío conejo, en el fondo, es el hombre. Y los animales son los animales. Pero el hombre es el tío conejo. Le digo que es más fácil. El paisa es opulento en mentiras y exageraciones. De allí que muchos de sus personajes populares sean grandes habladores y grandes mentirosos. Como el famoso Cosiacas, un campesino del suroeste antioqueño llamado José García, que luego de recorrer la estrella, sabanita, caldas y envigado, echando cuentos y gozando de lo lindo, murió en un asilo de ancianos. Cuando no estaba en la cárcel, estaba en la casa de pobres. ¿Y por qué estaba en la cárcel? Porque era muy raterito. Pero la gente toleraba porque era muy simpático y porque era muy dicharachero y tenía unas respuestas, unos apuntes, como decimos aquí, muy graciosos. Y andaba de pueblo en pueblo donde sabía que había fiestas. Allá estaba. Allá tenía la oportunidad de robar o de jugar en los juegos que se permitían en esos días de la fiesta de ese pueblo. Y tumbar a las señoras de los hotelitos. Porque él se iba y tomaba una habitación y después se iba sin pagar. Y ya había comido ahí dos, tres, cuatro días durante las fiestas. Y siguió caminando así por las calles del pueblo, mijo. Y lo va agarrando una necesidad impresionante. Ahí mismo se bajó los pantalones en media calle. Y se puso a meditar. Y como no faltan las hormigas en los sobrados o los piojos en la cabeza, iba pasando por allí un policía de cosiaca indecente, cosiaca inmoral, cosiaca grosero, que te enseñaron la Universidad de Antioquia. Hombre, no pueden ver un pobre acomodado, hombre. Un pobre acomodado no. ¿Sabes qué? Le voy a dar parte al alcalde. Le voy a dar parte al alcalde. Le voy a dar parte al alcalde. Y él casi se impuese suyo los pantalones. Eh, dásela toda y no me jodas, hombre. Sí, eh, qué cuata enverraca. El habla popular de Antioquia es riquísima. El idioma paisa es un idioma criollo muy afirmativo. Y también exagerado. El paisa es opulento en mentiras. Y al ser opulento en mentiras, es opulento en exageraciones. El habla popular antioqueña es el hilo, la saliva que une el espíritu de un pueblo hablador, mentiroso, travieso, juguetón e imaginativo, fantasioso, que no puede vivir sin hablar. Antioquia tiene mucha raigambre, digámoslo así, en su tradición, en su cultura. Y el antioqueño es muy dado, pues, a divulgar esos valores a través de toda su producción, especialmente en su producción artística. La artesanía es la artesanía. Digamos que el arte deja más vuelo a las interpretaciones. La artesanía tiene menos de esto. En mi concepto, tal vez lo más parecido al arte dentro de la producción humana es la artesanía. La artesanía es la artesanía. La artesanía es la artesanía. Los campesinos en su ardentía de la deforestación encontraban que la misma naturaleza creaba trasgos, fantasmas y configuraciones que defendían la naturaleza, figuraciones anímicas del inconsciente de los pueblos. En el mismo inconsciente de nuestro pueblo antioqueño están esas configuraciones de la defensa ecológica de la tierra. Así surgen mitos como la Madre Selva o Madre Monte, Sierra en el Agua, Madre de Agua o La Moana. El hojarasquín del monte es una transfiguración de hierbas y de vejucos que les impide a los cazadores y a los perros que logren cazar los animales. Los mitos enseñan que hay que cuidar la naturaleza. Los mitos señores de la tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De la mano de la naturaleza recorren nuestros artesanos las fértiles regiones, buscando la semilla sonora o solitaria, la piedra pulida o pulimentada, el choco, el cáñamo, la guadua, la caña flecha, el coco, el chontaduro, la palma imperial o la de cera, el vuelo del alambre, la liviandad de la piedra talco, la sonoridad encantada de la madera, la resistencia atrayente del cuero, vestido animal de tantos muebles. ¿Qué diferencia hay entre la cultura popular y la cultura folclórica? La cultura folclórica es la que le pertenece al pueblo, la cultura popular comercial es la que le pertenece a los comerciantes. Partamos de una realidad, la palabra folclor se descompone en dos vocablos, folk, que significa pueblo, y lore, conocimiento, sabiduría, sabiduría popular. Yo miro como la riqueza, la riqueza tan grande que hay en la cultura popular, porque no es solamente la manera como se defienden de las inclemencias del tiempo, cómo hacen sus casas, cómo hacen los pasos a los ríos, sino también esa riqueza teórica, que no está escrita, pero que está en su cerebro registrada en filosofía, en la historia, en la literatura. La cultura folclórica ayuda a la auténtica identificación de los pueblos, con la raíz verdadera y sincera de la gente en el ambiente donde vive. Como dice Iris Aguilar, una artesana llanama, si sabemos de dónde venimos y quiénes somos, es más fácil saber lo que queremos. La troba antioqueña desembarcó en el año de 1510 en Necoclí. Un muchacho andaluz llegó en 1510 con su bandurria, con vestido de terciopelo. Este Diego de Micueza era un muchacho sevillano que le gustaba trobar, hacer seguidillas, hacer versos, que conocía toda la tradición andaluza, pero él no sabía en qué hormiguero se había metido. El país es la verraquera, se lo digo con amor, el paisita es pura Antioquia, el país es puro folclor. El país es puro folclor, póngala como usted quiera, porque el país es puro amor y trabajo y verraquera. La troba antioqueña se engendró, se vitalizó en las minas. Los españoles cuando vinieron, vinieron por el oro, vinieron por las joyas, vinieron por la minería. O sea, era una combinación perfecta indio, negro y español. Y allí se fue generando la troba y se fue convirtiendo en lo que es hoy. Y a través de la minería y por caminos de arriería se llevó a otros lugares. En tantas y tantas olas de ocio que produce la minería, en las noches, se ponían a cantar. Muchas veces sin tiples, sin guitarra. Entonces, la troba tradicionalmente se hacía con cajones o con percusión. Las sillas de cuero con dos palitos se utilizaban mucho para trobar. Voy a hacer una trobita y así trobaban con pura percusión. Y así fue como se regó la troba, como una manifestación del alma popular y de la cultura. El gran maestro campesino de la troba fue el inolvidable Salvo Ruiz. Salvador Ruiz nació en Concordia en el siglo XIX. Muchas de sus trobas y coplas fueron recopiladas por su amigo Ñito Restrepo en el Cancionero de Antioquia. El ser trovador es algo que me hace muy feliz porque transmito el legado de Ñito y de Salvo Ruiz. La troba es uno de los productos de la cultura, del idioma criollo antioqueño. La troba antioqueña se hace en diversas formas. Se utilizan pareados, cuartetas, octavillas, en un juego rápido que se llama 5 y 6. Y los contrapunteos generalmente se hacen en cuartetas. La troba es una forma de manifestar, de expresar el pueblo. Es de expresar los sentimientos, de expresar su forma de ver la vida, su entorno social, su entorno natural. Me parece importante hacer la aclaración de la diferencia que hay en troba y la copla. La troba es una troba que es improvisada. La copla son versos que ya han sido escritos que muchas veces la gente confunde la troba con la copla. Esto es troba campesina, la que yo hago con empeño, la que hacían los campesinos de este terreno antioqueño. Yo pienso que somos unos personajes muy pintorescos. Y al igual que ellos también tienen de pronto cosas análogas a la nuestra, como la troba que también se hace en Italia, en España, en Cuba, en México, en Argentina. Entonces pienso que hay un símil en muchas cuestiones culturales. Y yo pienso que el antioqueño siempre va a marcar la diferencia, va a marcar una pauta grande con sus valores artísticos. La troba no es exclusividad de Antioquia ni de ningún país del mundo. Es universal. Desde que el ser humano se conoce y concibió el lenguaje, la troba es una manifestación poética, normal, una manifestación en la que el hombre aprovecha la música que ya conoce para montarle una letra casi siempre muy sencilla, muy simple y muy popular. Esa es la troba. La troba antioqueña es esencialmente romántica, enamoradiza y humorística. Toda persona, todo ser humano tiene sus refranes, y cuando le viene al pelo, los usa. Los refranes, las sentencias, copiadas de los hebreos, copiadas de los árabes, copiadas de los antiguos ibéricos, copiadas de los campesinos, de lo que se inventa la gente, la gente en sus faenas, a Dios rogando y con el mazo dando, es parte de la empiria popular. Es decir, el pueblo antioqueño sabe que Dios está ahí, pero que hay que ayudarle, hay que ayudarle para que las cosas salgan bien. Algunos que son de aquí, otros que parecen de aquí y son más universales. Inclusive hay muchos que en los refraneros ponen refranes que salieron de la boca de Jesucristo. Entonces, esos olos ya tendrían dos mil y pico de años. Uno coge a leer aquí en el testamento refranes. Quien bien te quiere enterar a llorar, uno sabe que eso no es de aquí, eso es de cualquier país del mundo. Por fortuna, ha habido gente que se ha preocupado por recoger todos esos dichos, todos esos refranes, las coplas, la poesía, y cuando uno empieza como a escudriñar encuentra que son cosas que en el instante que necesita decir un dicho, el dicho aparece. Y para Botón, una muestra. Es una tradición popular que representa las capacidades campesinas e indígenas en el conocimiento de las plantas y en el conocimiento de los animales y lo que producen. Pero, ¿quién ha enseñado esto? ¿De dónde vienen estos conocimientos? Venimos de tradición, viene de generación en generación. Primero a mi papá y mi mamá, y ahora a las hijas. En casi todas las casas campesinas estaban las plantas aromáticas, las plantas medicinales, las plantas ornamentales. El médico lo tenían ahí en la huerta, estaba en el cerebro de las mamás, que sabían perfectamente qué había que hacerle al niño. Teníamos los remedios en la casa, y esta es la hora en que yo todavía uso mis bebidas para la gripa. A veces hasta me baño mucho con orégano, por decir algo, y me dicen, ¿para qué te bañas con eso? Y yo digo, pues, si el orégano sirve para aliñar la carne, pues yo soy de carne. Entonces yo me baño con orégano y tengo mi carne arreglada. En el país paisa, por su sentido neotropical, hubo plantas maravillosas. Plantas para cautivar el amor. Plantas para satisfacer las necesidades afrodisíacas, como el chontaduro. Plantas para calmar la fatiga, como la coca, y también como el sauco. Plantas para intoxicar a la gente y envenenarla, como el borrachero o floripondio. Hubo la tradición de la medicina naturalista de los llamanes, de los jaibanás, que eran los médicos de la montaña antioqueña. Ellos manejaban las plantas y la persuasión con los pueblos indígenas. Conocían el valor de los venenos de las serpientes. También conocían el valor del barro, como en arboletes, donde hay tierra y minerales para untarse en el cuerpo. El totumo es un excelente remedio para el aparato respiratorio. Quien ve esos árboles tan hermosos, cuyos frutos sirven para la música, sirven para el remedio y sirven para la culinaria. Eso es lo que se llama la integridad de los usos, de la utilidad que el pueblo hace, de las cosas que están en la ecología de su entorno. En Colombia, para poder vivir, el pueblo ha tenido que ser culebrero. Por eso dice que el camino es culebrero. El camino de los colombianos es un camino cercado de dificultades. Pero los pueblos siempre avanzarán hacia un buen vivir y lucharán por un bien vivir. Conocí a Pacho Correa, un hombre campesino de sabiduría natural. Él utilizaba unas serpientes y hacía de culebrero y hacía de hierbatero. Y con la memoria de las plantas, o sea, la hierbatería, y con la memoria de las serpientes, constituyó su forma de supervivencia en las ciudades y en los pueblos colombianos. Estos hierbateros tenían hierbas para todos los males, para la fecundidad, para recuperar la virilidad y la memoria. Prometían verdaderos milagros con sus plantas y menjurjes. El arte y la artesanía se diferencian en esencia y presencia, si es que puede hablarse en términos de la ciencia y de la presencia, y no de la cercanía entre momento y ausencia. El trabajo que pone en sus manos el hombre es una industria, pero también la creación lo rosa. Muchas veces se cura de la angustia cuando la greda se transforma en losa. Quizás hay diferencias abismales entre las artes y los oficios, pero también cercanías como aquellas que equiparan virtudes a los vicios. La influencia de la artesanía tiene que ver mucho con las raíces culturales de cada región o de cada país. Y en ese sentido, en la construcción de cultura siempre ha estado presente, porque la artesanía es una de las más antiguas actividades humanas. Y en ella se expresa el sentir del pueblo, sus símbolos, sus fantasías, inclusive, porque los artesanos son creadores permanentes. Es a través de la necesidad y de la creatividad que se sueña, se crea y se materializa la cultura popular. Todos los sentimientos cobran forma en materiales que van desde la arcilla hasta el oro, trabajados con la destreza del artesano. Por ahí decía un escritor francés muy conocido, Luis Alzor, que el que trabaja con las manos es un artesano, pero aquel que trabaja con las manos y el corazón es un artífice, más aquel que en su obra coloca manos, corazón y cerebro, es un gran maestro. Aquí hay un gran gusto por la artesanía, por las cosas hechas a mano, por los valores tradicionales. Antioquía tiene mucha raigambre, digámoslo así, en su tradición, en su cultura. Y el antioqueño es muy dado a divulgar esos valores a través de toda su producción, especialmente en su producción artística. La artesanía es la artesanía, digamos que el arte deja más vuelo a las interpretaciones, la artesanía tiene menos de esto. En mi concepto, tal vez lo más parecido al arte dentro de la producción humana es la artesanía. Nosotros estamos muy interesados en conservar el objeto, pero no a quién hace el objeto. A mí me parece que es necesario que pensemos más en el artesano que conserve esa tradición que en el objeto que hace el artesano, porque si nosotros no protegemos esa tradición, eso se nos pierde. De modo que yo hago un llamado para que conservemos esa tradición, la cultura popular, el patrimonio inmaterial, lo conservan son las personas más que los objetos. ¡Ese es el mío que vibra! A mí, tal vez, de las expresiones populares que más me gustan son los pintores de los camiones de escalera. Y en Antioquia hay toda una tradición que se inicia desde los años 20 con pintores, eran pintores de publicidad, porque las primeras decoraciones de estos camiones eran de publicidad. Pero ya a finales de los años 50 y principios de los 60, una familia pavón de Itagüí empieza a hacer las decoraciones de los buses, conservando los colores significativos de cada empresa. Pero para quitarle monotonía a esos colores distintivos, estos pavones empiezan a decorar y hoy es toda una tradición en Antioquia. El pintor nace, no es que yo me considere un artista excepcional, no, pero en lo mío, en esta clase de trabajo, yo me defiendo. Yo soy capaz, en fin, me siento capaz y dicen, dicen, es un decir, no lo digo yo, que soy el mejor. Hay que crear, la geometría es infinita, entonces uno tiene que crear. Por eso veo y digo, yo voy a morir aprendiendo. No hay bosqueo previo, uno empieza a crear, ahí es donde tiene que, ahí tiene que pensar, tiene que idear. Usted no va a ver otro dibujo igual a este, ni a este, ni a este, no lo va a ver en ninguna parte. Aquí llega entonces, en el siglo XIX, están unos personajes que ven una arcilla, que les gusta, averiguan si esa arcilla tiene características especiales, qué se puede hacer con eso y arrancan unos pequeños proyectos de fábrica. La cerámica entonces, para un pueblo como el Carmen de Viboral, no solo se convierte en una, digamos, en una solución económica, sino que es una manera de sentir y de vivir un pueblo y de desarrollarse. La cerámica para el Carmen de Viboral es como el Carmen de Viboral para la cerámica. Sin el tejido y sin la cerámica, no tendríamos pasado y quizá no tendríamos los desarrollos y los procesos que tenemos hoy en el siglo XXI. En la mesa luce la cerámica con tanto mérito elaborada, pero poca utilidad tendría si deliciosos platos no la llenaran. Es parte importante de la cultura popular de un pueblo, la sabiduría de quienes en la cocina aprovechan la cosecha del campesino y alimentan el porvenir de sus familias. Y esta tierra antioqueña es olorosa en múltiples aromas y la distingue su gastronomía que no cesa en la noche ni en el día. Existen en los pueblos diez mil fondas, ventorrillos en todos los arrecodos, expendios de licor en los caminos, con los que cura el alma las heridas y se inspiran las cantas atrevidas. En cada región de Colombia hay platos típicos y quien no quede lleno con una bandeja paisa y una masa morra, pues este sí, está fuera del lugar. Masa morra, ¿qué quiere decir masa morra? Masa de moros. Los españoles, para no valorar los esclavos que trajeron a Colombia, a Antioquia, a Santa Fe, les decían moros. No le dan el apellido, ni le dan el nombre, porque la masa morra no era comida por los españoles. Entonces, masa de moros. Masa morra. Pero, ¿la cocina antioqueña dónde está? ¿Cómo la consideramos los antioqueños? Creo que tenemos una cocina sumamente rica, sumamente variada y ese etos, esa cultura antioqueña, responde entonces en términos de esto que es tan importante en la identidad regional, responde a una cocina fundamentalmente campesina en donde los fríjoles y el maíz se vuelven, digamos, que los elementos santo y seña de esa cocina. La Trinidad bendita, masa morra, fríjoles y arepa. El fríjol y el maíz están desde la huerta, es una pareja, una sacra pareja que siempre van juntas en las tradiciones gastronómicas y culinarias de los antioqueños. Y siempre fríjole y arepa, fríjole y maíz van juntos. No riñen. Salve segunda Trinidad bendita, salve fríjoles, maza morra, arepa. Tan solo con nombrarlo se siente hambre, no muera yo sin que otra vez os vea. Después del escrito de don Gregorio Gutiérrez González, no hay nada más perfecto para entender la cocina campesina de Antioquia. Está el sudado en salsa de panela, están los ancochos nuestros, está la sopa de arroz. Mire, la carne en polvo nuestra, que está dentro de los mibles, eso es una receta exclusiva de la cocina antioqueña. Nosotros somos los únicos que cocinamos una carne para después molerla. Eso no se ve en ninguna otra parte del mundo. Las migas de arepa, las sopas de arepa. En la cocina antioqueña no se botaba nada. Era la cocina de la recuperación, una cocina de imaginación, eran unos talleres culinarios de permanente reciclaje. Por lo grandes que eran las familias y por la pobreza que existía. Y esa cocina hay que rescatarla, porque es además de excelentes resultantes culinarios finales, de muy buen sabor. Pudimos apreciar algo de las obras y las acciones de quienes se preocupan por preservar la cultura popular de Antioquia, pero no podemos olvidar la importancia de la sabiduría que hay detrás de esas elaboraciones. Es ese conocimiento el que no debe parar de transmitirse generación tras generación. Y es este reconocimiento el que merecen quienes aún lo conservan para nuestro disfrute. Todos estos autores antioqueños nos dejaron ese legado para que no nos olvidemos de nuestras raíces, de dónde venimos. Uno ve a los jóvenes que le preguntan cómo era la vida de ustedes antes. A mí me preguntaba una niña de en qué se entretenían ustedes cuando no existía la televisión, cómo eran los juegos, qué hacían en las fincas. Yo pienso que ahora hay mucha inquietud en los jóvenes por saber de nuestros orígenes. El conocimiento de la cultura antioqueña, el reconocimiento de la cultura del país paisa, le permitiría al habitante actual, al joven, al niño moderno, integrarse bien a su montaña, a sus ríos, a los intereses de la sobrevivencia ecológica. La importancia mayor del folclore es constituir el alimento material y espiritual para un pueblo con el fin de hacer el futuro del ecodesarrollo de un pueblo es la unidad de su crecimiento, de su expansión y su bien vivir relativizado a la ecología de los sitios donde vive. sin el folclore entonces se sustituye los rasgos culturales se sustituyen por las modas, por los modos impuestos, por la publicidad y por la estandarización. y por la estandarización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!